Berto Falcón Cárdenas, karateka cienpoguero de la modalidad de Catá, archiva 10 títulos nacionales, de ellos 13 en la categoría escolar, 12 en la juvenil y 5 en la de mayores. Ante el aislamiento social provocado por la pandemia y con la intención de mantener su preparación física, técnico y táctica, con el apoyo de sus padres, se convirtió un cuarto de la casa en gimnasio, donde se esfuerza siempre orientado por su entrenador del equipo nacional para no detener la preparación en un último semestre donde el gimnasio de la Perla del Sur continúa cerrado. De todas esas vicisitudes y de sus expectativas ante una nueva normalidad nos cuenta la primera figura antillana de los Catá. Con el tema del COVID ha sido muy difícil para mí y para todos los deportistas ya que ha afectado mucho la parte de los entrenamientos, pero siempre se busca la posibilidad de mantenerse y de hacer las cosas al deporte. Desde que comenzó empecé en la casa, en un cuarto y que habilitamos con unos colchones para poder entrenar y hacer la preparación física ahí mismo en la placa, en la casa. Por la tarde salí a correr un poco. Luego el comisionado, nuestro comisionado, me facilitó la posibilidad de poder venir al gimnasio a puertas cerradas porque está cerrado por salud y por el índice. Pero bueno, me facilitó la posibilidad de estar yo solo acá y poder cumplir con el entrenamiento y con lo que se me ha ido ordenando para la preparación. Mi entrenador de La Habana me manda por jueza a los planes y yo mismo aquí me grabo, me corrijo con la ayuda de mi papá. También mirando videos de lo que se está compitiendo, las competencias actuales que se están haciendo. Y así mismo voy corrigiendo y en preparación a que algún día tengamos nuevamente alguna otra competencia. Bertiquín, como lo llaman sus amigos desde el comienzo de la práctica del karate, se caracteriza por ser disciplinado y tener buenos resultados docentes y deportivos. Además de por su amor y entrega al deporte. Tiene como sostén el apoyo de la familia, particularmente de su padre, quien con su exigencia y ejemplo ha sabido inculcarle al bisoño los valores de la responsabilidad y el respeto, puestos de manifiesto en su autopreparación permanente en tiempos de pandemia. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.